Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas y os presento la videoguía para disfrutar del Palacio de Aranjuez con silla de ruedas. Nos encontramos en el Palacio Real de Aranjuez y vamos a hacer la visita guiada y accesible con silla de ruedas. Antes de comenzar la visita, pasaremos el puesto de control, que es cómodo con silla de ruedas. Es un aparato para que podamos escuchar mejor a la persona que nos va a acompañar de guía. Cuando vamos con silla de ruedas, vamos por accesos especiales que no todo el mundo puede entrar por aquí, o sea que es un auténtico lujo. Para llegar a la zona de visitas del Palacio Real, tomamos un ascensor y descubrimos muchas estancias que solo es posible verlas con silla de ruedas. Todo un lujo. Así llegamos donde comienza la visita y nos espera nuestra guía. Las puertas tienen anchura suficiente para pasar por silla de ruedas y, por supuesto, hay baños adaptados. Me fascinan las emociones y experiencias que puedo vivir desde mi silla de ruedas y que se ven enriquecidas con la excelente visita guiada. Madre mía. Qué bonito. ¡Guau! Madre mía. Qué bonito. ¿Habéis visto qué preciosidad? Es increíble. Ahí vamos bien. Madre mía. Es espectacular. Qué piano tan curioso. Todo el mecanismo está en vertical. Si hicieron muy poquitos, la sonoridad seguramente no sería la ideal. Números romanos y números árabes. Es increíble. Qué teología. Estamos haciendo de nuevo el recorrido fuera de la ruta turística para volver a los ascensores. Vamos a ver tres salas más que están aquí abajo. Y si os fijáis, tenemos empedrada y tenemos baldosa. Vamos a hacer el recorrido de baldosa porque si vamos con silla manual es muchísimo mejor. Nos están esperando. Hola. Muy bien. Tiene de maravilla. Bueno, ahora ya continuamos por nuestra cuenta lo que queda de la visita, que son tres salas, en donde encontramos una carroza. Diferentes trajes de Juan Carlos y la reina Sofía. Siempre me gusta llevarme un recuerdo. Un imán para la nevera con el Palacio Real de Aranjuez. Antes de finalizar la visita, descubrimos la capilla. ¡Guau! Ya veis, hemos finalizado la visita al Palacio Real de Aranjuez. Espectacular, el Palacio Real. Espero que la visita al Palacio de Aranjuez os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puede seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. ¿Ya está? Sí. Puede seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de ruedas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!